muy buenos días chicos bienvenidos hoy a una nueva aventura muchísimas gracias por acompañarnos en estos recorridos tan chéveres que tratamos de hacer para ustedes bueno y también para nosotros porque estamos haciendo mucho cardio estamos haciendo mucho ejercicio hoy nos encontramos desde el parqueadero del limoncito donde vamos a explorar una nueva ruta para nosotros como senderistas es una ruta mixta se llama la cascada del gallo que quiere decir una ruta mixta que después un poquito de pavimentado y otro poquito de trocha entonces vamos a ir mostrando unas tomas bien chéveres vamos a ir a hacer algo bien dinámico y bien bacano como les digo estas cascadas son muy chéveres porque están dentro de la ciudad prácticamente esto es florida blanca y pues no tenemos que gastarnos grandes cantidades de dinero para poder disfrutar de un domingo tranquilitos buen ejercicio y nada una buena experiencia buenas foticos como yo siempre les digo para recordar entonces vamos vamos a ver compren guarapito para laborar bueno chicos la primer parada obligada tiene que ser en esta tienda de las palmas si nosotros vamos a buen paso pues realmente ya hasta este punto ya vamos un poquito fatigados que es lo bueno de acá que a las personas que les gusta el guarapo pueden disfrutar de un guarapo de fruta súper fresco siempre está fresquito acá para las personas que quieran entonces primera parada obligatoria ya dio la sequía propia uy si venimos uy si venimos a poporro paso ah bueno bueno y vamos con los tres grandes engaños del guía puntero número uno ya vamos llegando falta poquito esa es típica no se crean de esa cuando dicen que falta poquito es solamente moral eso sí falta bastante número dos están cansados pero si nos llevamos casi trayecto pero como así claro siempre el guía va a pensar que uno es súper hipermegamente bro y tercero y último no mentira no hay más pero sí es bastante esfuerzo físico la verdad pues es primera vez que vamos en grupo en grupo de tantas personas y si realmente la exigencia es muchísimo más porque hay mucha gente que es como yo les decía yo no soy senderista profesional hay mucha gente que lleva mucho tiempo haciendo esto tienen unos físicos muy tesos entonces uno como que todavía no está al nivel se queda uno mucho pero bien no realmente una de las experiencias más grandes es salir en compañía salir con gente nueva para conocer uno nuevos puntos de vista también conocer nuevas rutas porque en el camino va aprendiendo uno muchas cosas va uno creando nuevas amistades nuevos vínculos entonces sí es muy chévere también por ese lado esto eso más como media es muy chévere esto más es así de usted es como la que es ra ¿de usted está d La Paz Bueno chicos, les cuento que también pues como son caminatas súper cerca de la ciudad bueno, esta está un poquito lejos llevamos tres horas caminando pues tuvimos la gran dicha de encontrarnos pues con las personas con los soldados del ejército nacional es muy chévere saber que toda esta gente siempre está cuidándonos y está pues haciendo reconocimiento de la zona para que las ciudades estén muy seguras entonces hay que darles un 10 de 10 a ellos es una labor tenaz mire esa mano de maleta que llevan si se dan cuenta y uno lleva una botellita de agua en la mano y va cansado mire, esos sí son los senderistas profesionales mire un gesto súper importante que hace el ejército nacional recoger la basura mire qué bien, qué bien, qué bien mire van recogiendo botellas van recogiendo pues toda la contaminación que dejan los turistas realmente es agradable saber eso bueno chicos hemos llegado al final del video espero les haya gustado muchísimo la verdad esta caminata me sorprendió mucho porque hubo como se dieron cuenta una parte donde hubo pavimentado otra donde hubo trocha y este último lado donde llegamos realmente fue un senderismo bajando con cuerda y fue una locura realmente no es tan inseguro como se ve pero bien, bacano me he dado cuenta que he podido con muchas cosas que me he propuesto entonces nada espero que les haya gustado no se les olvide seguirme en mis redes sociales que están en la descripción y si les gusta este tipo de contenido apoyenme suscríbanse al canal la campanita las notificaciones todos los miércoles montamos un video muchísimas gracias 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 gracias